e y qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y él toca la reacción a basado en hechos reales vale la cuarta canción de del álbum de homer el menomero tenemos una colaboración con duke y vale ya sabéis tener las tres colaboraciones en el canal de cerreo la de isi la de duke seguramente las pondré por aquí o por aquí no sé por dónde saldrá la etiqueta no pongo etiquetas nunca pero bueno tenéis las colaboraciones por ahí muy importante gente también suscribirse y darle a like que me llegáis aquí el pechito si llegamos a 223 la y entre las tres colaboraciones creo que era me hago la mente vale o sea que a lo que es mole el joven el menomero lo que tenéis que hacer es compartir y suscribirse a muerte vale y en cuantito llegue para los 123 likes y ver un poquito de suscripciones digo arriba que nos vamos y nos vamos arriba nos vamos arriba gente así que nada espero que os encante la reacción a homer en el menomero este zuki basado en hechos reales y que deciros que que le vamos a dar un fuerte vamos allá 3 2 1 tiempo vamos allá guachines qué coño le pasa al audio yo estoy flipando este beat me suena parecido a la última que sacó homer con y si me suena mucho el beat que si coño no ha hecho tú pero ahora sí sé por qué me suena ellos sacaron una canción hace mucho creo que la llegué a reaccionar a editar pero no la subir o sea soy bastante es un normal de editarla y ya no subirla vale que es un paso pero no la edité y dije no me gusta cómo ha quedado y no la llegué a subir la verdad es que me moló y hasta que no la escucho entre trilenio vale desde que la sacaron porque dije es que tampoco tampoco si ya la ha editado y además que estaba cansado de oírla porque la edición me llevó un huevo porque era de las primeras canciones que editaba vale las primeras reacciones que editaba y me llevó un huevo y acabaste los hasta los cataplines vale así que vamos a ver cómo cómo era vale porque yo no me creo de una mierda a lo mejor cuando entre duke y me vengo arribísima porque es que no me acuerdo vale por eso es que más o no muchísimo el beat digo de que me suena pero bueno vamos a ver vale guay guay vale como entraba duke vale o sea yo no tenía ni idea yo creía que iban trajo ver como siempre iba a hacerte el estribillo lo iba a traducir y lo iba a entrar al otro pero no es como una canción recopilada vale me gusta muchísimo que hagan eso los artistas vale porque reviven canciones que ya han sacado vale me encanta eso lo que pasa es que no sé por qué en vez de hacerla así vale no ha entrado el videoclip que ya tenían hecho no sé pero bueno que entra muy bien duke y vale vamos a ver cómo sigue y la verdad es que aquí me gustaba más en homer qué razón tiene que se vive la vida con un jodido rockstar sólo sabemos todo o sea las historias son y eso es una tirada muy importante y además una tirada de que lleva razón vale el más polémico del rap pero también el que más vale mi nombre está en boca de las multinacionales y de todos los que me odian por esto no les sale o sea es como toma por si no lo has visto te la doy otra vez y te voy a dar el culito pin y nada el que sabe sabe o sea hasta de españa todo de tour y lo visto en alguna historia intentando las de español super culto super español puro vale y te descojonas con la cola como se dice con la cifra mento de castellano no son como por ejemplo como el acto aquí en mi comunidad o como él es que no son como coletillas valeras como coletillas españolas vale y las ha cogido pero al no es para ver un peso amigo se está yendo o sea se cae se cae se cae pero a muerte que mira ya lo que va a pasar basado en estos reales yo creo que nos está contando primero duke y su historia vale y luego a venir el hombre me gusta me gusta una canción así vale que nos explica cada uno como les ha ido y como les va me gusta mucho porque este men vale homer rima mucho con lo que es el final no y mirar los finales vale mi historia contada en papel basada en hechos reales hambre importarme guarde dual de balde sample grande ha empezado con todo puta mierda que a mí me falta para ganarlo todo tono polo y va a tirar así y eso es muy difícil parece que no pero eso es muy difícil está guay tío está guay porque además se me entra en la cabeza eso es lo que te provoca un efecto de rebote mental que me lo acabo de inventar pero a lo mejor lo pongo por ahí en la y aparece y la verdad es que se me queda es el problema que te dan ganas escucharlo y eso más mucho ya parteros duke voy bueno gente básicamente todo lo que quedas de base vale o sea no sé eso tampoco es una cosa que me guste mucho si acaba la canción corta la vale no no las tiendas tanto o sea porque mira es todo pit y eso es una cosa que tampoco es que yo diga y tampoco me agrada saber es como en plan para que lo queda yo sé que luego viene la promo de los demás vídeos y tal pero es como no me gusta lo que lo que has hecho vale pero bueno gente espero que os haya encantado la reacción vale como siempre no olvidéis suscribirse por aquí debajo que es súper importante para mí activar la campanita y nada gente que muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando o sea no me no pensaba nunca llegar a donde estoy llegando ya sabéis si os encanta los vídeos y os encanta Homer vale venís básicamente por Homer like suscripciones se agradecen vale y ya sabéis si llegamos a 223 likes se sube sube el álbum entero de vuestro colega y nada que también me podéis seguir por aquí por Instagram vale que me deis un gran favor gente donde publico yo mis tonterías mi día a día y cuando subo yo los vídeos vale nada que más deciros que ya tenéis los tres vídeos subidos con este ya tenéis los tres vídeos subidos de las colaboraciones de de Homer vale y nada que un besazo a todos y ponerme lo que queréis ver por aquí por comentarios vale ponerme lo que queréis ver por mi canal tanto si es de FMS que ayer me borraron un vídeo de FMS os lo tengo que comentar ya me borraron un vídeo de FMS os intentaré subir otro pero no sé si me van a dejar vale ayer me borraron un vídeo que lo bloquearon y pa se petó si queréis FMS ponérmelo por aquí hoy subo un vídeo de Pablo Chil vale que me lo estáis pidiendo mucho y nada gente que eso que un abrazo enorme y que nos vemos en un próximo vídeo con más ojo chao chao